Hola chavales, aquí estamos de nuevo después de un retiro forzoso que he estado bastante liado y no he podido pararme ni a grabar nada, bastante liado y en fin. Bueno aquí os traigo hoy una comparativa de líquido, por una parte tenemos al archiconocido snake oil y por otra parte el beeper de chamán el beeper de chamán, supuesto clon de snake a ver, este snake lo pillé yo de una conjunta que se hizo, este bote son 100 ml a 0 mg de nicotina haciendo una conjunta sale a un precio muy recomendable y este beeper me lo regaló mi amigo Feli, hola Feli, para que lo probara, que decía que era un auténtico clon de snake que estaba de puta madre, que era alucinante y digo bueno pues vamos a probarlo y ya sacaré yo mis propias conclusiones y como para gustos colores, pues aquí va la mía el snake no tengo nada que decir que no se haya dicho ya es un líquido muy intenso con aroma cítrico a un toque anisado, a regalí y muy refrescante te da un golpe increíble, este acero miligramos te da un golpe alucinante y que no puedes dejar hacer o sea que empieza no para te engancha este líquido una cosa el beeper a ver, para mí personalmente este beeper está a 6 miligramos de nicotina a 6 y este a 0 pues este me da a mí más golpe que este más bien que el golpe es de frescor no un golpe tanto como de nicotina pero yo normalmente dripeo siempre los tabaquiles a 2 miligramos de nicotina y los frutales refrescantes a 0 a 0 de nicotina y 6 no tengo no soy yo capaz de vapear a 6 pero una hostia que no lo puedo aguantar y este pues tranquilamente sin problema ninguno sin problema ninguno lo puedo vapear a 6 miligramos de nicotina o está más flojo o yo lo siento más flojo o no lo sé pero no me resulta si no me dicen que es a 6 no me lo creo y este siendo a 0 me da una hostia increíble va a ver mis conclusiones son sencillas para mí esto lo están vendiendo como clon del snake y clon no es clon no es se diferencia bueno voy a decir bastante pero se diferencia se diferencia se diferencia se diferencia del snake para mí personalmente yo más que clon lo llamaría una versión del snake una versión se parece bastante pero está más flojo está más flojo la potencia que tiene el snake no la tiene ni de coña yo para mí personalmente de los que he probado lo más similar a este que no tampoco igual que también se diferencia algo pero lo más parecido que el beeper para mí el cobra bite de enigma es lo más parecido y tampoco exactamente igual y tampoco exactamente igual la presentación yo he estado mirando en la web y he visto que viene en botes de hay botes de 30 mililitros no recuerdo si era más pequeño o no pero botes de 30 mililitros de cristal con gotero del beeper que estoy hablando y sale en 12,90 y el snake son botes de cristal marrones creo que eran con gotero también a 30 mililitros que sale a 18,70 es un dinero es un dinero más para los tiesos como yo es un dinero pero bueno si de vez en cuando se quiere uno permitir un capricho y tener tu líquido para tu fin de semana cuando te vas a tomar una copita o lo que sea a disfrutarlo tranquilamente pues mola yo personalmente ya te digo para gastarme yo 12 13 euros en el beeper por 6 euros más tengo el snake que lo voy a disfrutar bastante más pero para gustos colores siempre se dice lo mismo sobre los líquidos para gustos colores a quien esté enamorado del beeper yo no a mí sinceramente me ha defraudado porque me esperaba un clon y no es un clon es una versión nada más chicos siento decir esto porque yo quiero yo soy partidario 100% siempre de las tiendas españolas no quiero comprar afuera quiero comprar en España pero si me venden una cosa quiero eso si no que que no digan que es clon o que digan que es una versión o que digan que es similar pero bueno no quiero decir nada más la verdad pero que que bueno está no vamos a decir que es un líquido malo es un líquido que está muy bueno muy rico pero lo he dicho que no lo cambio por Snape que me da pena decir esto pero bueno si es lo que siento lo tengo que decir y nada más que muchas gracias Félix por haberme regalado el bote que lo he disfrutado mucho muchas gracias a Carlos que organizó la conjunta para comprar Snape que nos salió a muy buen precio y hace ya dos meses y aún me queda o sea lo que lo tengo muy reservado para momentos claves y nada más chicos que si os ha gustado la revisión que le deis a me gusta si no os ha gustado no le deis nada y que os suscribáis al canal y nada más que se os quiere mucho un abrazo y un beso chicos chao hola chavales como tengo tan mala cabeza que ya lo habéis visto en otros vídeos que se me olvidan las cosas es lo que tiene la edad pues deciros que en el último vídeo al final os comenté de una exclusiva de unos líquidos que van a salir a la venta de fabricación española para más señas granadinos os quería comentar para que los vayáis conociendo un poquito os hagáis una ligera idea si pudiera ser en principio hay tres líquidos en principio hay tres líquidos y que a mí me encanta uno de ellos os voy a decir los nombres provisionales que se le han puesto uno de ellos sería el pedo de unicornio el pedo de unicornio es una pasada está buenísimo pedo de unicornio sería uno de ellos otro sería ese nombre está digamos a quien haya probado el gin addition esto es como una versión no es que me recuerda un poco al gin addition pero en el aroma pero más bien este líquido sería una versión algo que tiene que ver con el gin addition pero yo lo se le ha bautizado como el gin scream una crema de ginebra un líquido más para invierno el gin addition más para verano con el frescor este no tiene frescor no tiene mentol ni tiene culada y nada es un líquido cremoso pero fresco a la vez una cosa extraña pero que es un vicio es un vicio y el otro que me encanta este líquido está tremendo también es que no podría decir es que no es que el otro me encanta es que me encantan los tres líquidos estos no tiene nombre en un principio se le ha puesto digamos el nombre de archivo es fp4 está aún por bautizar porque estamos en ello todavía estamos en ello se aproximan pronto tendréis una revisión de estos líquidos antes de que salgan a la venta antes de que salgan a la venta yo ya digo ya como dije en el otro que llevo un par de meses probándolo y estoy alucinado estoy alucinado y vosotros vais a flipar os van a encantar nada más desde granada un saludo que la verdad que la verdad no te vas a subir que la verdad es que la verdad te vas a salir de aquí buscar